Ahora vamos a abrir Barrel Star Galactica, un juego de Coricon XK, el mismo que hace Descent. Aquí lo pueden ver. Coricon XK. Y bueno, vamos a comenzar. Este juego es un poco... bueno, no sé si han visto la serie, pues de escapar. Bueno, no, tampoco he visto la serie, así que no sé de qué se trata. Pero sí, es la temática de la serie Barrel Star Galactica. En este juego es un juego cooperativo, pero está la... Pues el twist en que uno de los jugadores puede ser un traidor. Es este... con la mecánica de Shadows Over Camelot. Y bueno, aquí está el librito de Fantasy Flight. El instructivo, bastante grueso. Entonces supongo que hay mucho que aprender. Los tokens... Pero hay muchas cosas ahí. Este es... ah, los personajes. William Adama. Y cada quien. Supongo que los ponen juntos, no lo sé. Los distintos personajes, marcadores de personajes. Y tokens. Unos lugares para el combustible. Esto está padre. Cuando haga el review se va a ver cómo se mueve en el tablero el combustible. Aquí se coloca y se ponen los contadores. Más tablero. Y... bueno. Tokens, navecitas. Aquí hay distintas naves. Y un dado. Y esta cosa que no sé qué es. Tarjetas de... Este es de... De... pues no sé de qué. Más tarjetas de... Cylon. Así es como se llaman los traidores en este juego. Cylons. Y... creo que es todo. Vamos a ver una tarjeta de... De los personajes. Recuerden que todo lo estoy haciendo con una mano. Así que... Se mueve un poco la pantalla. Este... Juego está rankeado muy alto. Board Game Geek. Así que espero que esté bueno. Estos son los distintos personajes. Supongo que vienen en la serie. Todos estos. Son dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y... Supongo que aquí vienen los... De alineación. Y bueno. Pues... Eso es todo. Esto es... Battlestar Galactica. Publicado por Fantasy Flight. Y... Diseñado por... Cory Koniekska. Adiós. Eso es todo. Eso es todo. Eso. Yo... ... Yo...